Otros asuntos, ya desde el año pasado hasta la Iglesia Católica dejó ver la posibilidad de vida extraterrestre y esta semana la NASA dio a conocer el descubrimiento de una nueva bacteria que vive en el arsénico y cuyo origen podría ser de otro mundo. Así es, Tony, increíble, la realidad es que el fenómeno ovni crece como reguero de pólvora y con ello la posibilidad de vida en otros planetas. Y es que en todas partes del mundo, Tony, usted no sé qué opine, los avistamientos dejan de manifiesto que un mundo nos vigila. Pongan mucha atención. Dicen que están entre nosotros, que nos vigilan. Para comprobarlo aseguran que son cada vez más las evidencias de la presencia extraterrestre en nuestros cielos. ¿Por qué los vemos? ¿A qué vendría un alien a la Tierra? Algunos creen que vienen con un mensaje urgente, información que los supuestos contactados han recibido. Que te vienen a decir que cuides los árboles, que cuidemos a las ballenas, que cuidemos la capa de fondo. Vaya, eso lo sabemos. Nosotros pediríamos como prueba de que vienen de otro planeta que traigan algo realmente trascendente. Una cura o una resolución de problemas, ¿no? Escépticos o no, el hecho es que existen decenas, si no es que cientos de videos, que muestran objetos voladores no identificados. Hay tres grupos, unos de ellos ya hemos hablado de los bioplasmas, que son esferas que contienen energía y que son energía consciente. Otros serían vehículos que son electromagnéticos. Otras de ellas son grandes esferas que contienen a su vez subsistemas de vehículos, que pueden ser llamados nodrizas. Para los entusiastas, cualquier cosa que aparece en el cielo puede ser una evidencia de que hay visitas por extraterrestres. ¿Quién cree asegura que las pruebas están ahí? Todos vimos en los medios que se llevó a cabo en diciembre del año 2009 en Noruega, donde se curvaba precisamente una espiral y que estalló con una gran luz y un campo electromagnético. La cuestión es si estos fenómenos son naves espaciales, si los extraterrestres están entre nosotros o al menos en nuestro cielo. La participación gubernamental en el tema, dicen algunos, prueba que en efecto estos son transportes alienígenas. Y desde el gobierno de Reagan empezaron con el proyecto de guerra de las galaxias y colocar en los satélites armamento para destrucción en cuanto hubiese un ataque masivo a través de armas nucleares. Exopolítica, es decir, donde ya contactados diplomáticos van a tener relaciones con extraterrestres. Actualmente se contemplan varios grupos de extraterrestres, entre ellos... No es cierto, no hay ninguno. Hasta el momento no existe evidencia reconocida que nos permita asegurar que estas son naves extraterrestres. Pero tampoco podemos asegurar lo contrario. ¿Usted qué cree que sean? Marco Dueñas, Visión Extrema.